Bueno amigos, Efecto Cocuyo se vino este sábado 26 de octubre a la primera edición del Johnny Walker Fest. Un festival que reúne a las dos bandas más icónicas de Venezuela, Caramelo de Cianuro y Los Amigos Invisibles. Acompáñenos a vivir con nosotros esta experiencia única. ¡Gracias! ¡Gracias! Venezuela es uno de los pocos países donde tú ves que los músicos emigran para buscar una carrera. Eso no pasa con otros países. Pues qué maravilla que lo puedan hacer en su país, que no tengan que irse para allá para hacerlo. Este tipo de eventos como el de hoy son demasiado necesarios. Ojalá que Johnny Walker lo continúe haciendo y que otras marcas vuelvan a creer en el talento venezolano. ¡Gracias!